por qué crees que no se juega garen en torneos y porque la gente debe pensar que es un champion fácil y da vergüenza o sea imaginate vos vas a comer a la mesa de tu casa y vos decís yo soy main garen como te miran tus papás después la deshonra de la familia literal sos un desastre y